Cerca de 200 personas acudían este último viernes de 2022 al polideportivo Dalia Dávila para participar en una paella solidaria a favor de la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, iniciativa de Izaskun Hernández con la que ha querido agradecer la atención que desde este colectivo le han prestado durante la superación de un cáncer. Una decena de voluntarios y voluntarias procedían a la venta de tickets y al reparto de la paella preparada por Agustina Piliz, así como de varias empanadas, pan, bebida y una naranja de postre. Lo recaudado en esta y otras acciones llevadas a cabo estos días en Alde Dávila irá destinado a uno de los programas de ASCOL en el Hospital de Salamanca Asociación que este año cumple 30 años prestando ayuda a pacientes y a cuidadores de pacientes hematológicos. Este año hacemos 30 años, llevamos 30 años en Salamanca, nos dedicamos a desarrollar programas de atención a los pacientes y a los cuidadores de los pacientes hematológicos, de todas las personas que tengan alguna enfermedad de la sangre, nosotros los atendemos. Este año tenemos en la gente, en la zona de las arribes, algunos pacientes, entonces este año en Alde Dávila han decidido que la colaboración que nos podían prestar era este evento que le agradecemos enormemente porque sabemos el trabajo que lleva, el esfuerzo que han hecho, el tiempo que llevan trabajando para organizar estos eventos, que sabemos que a la gente, además con el invierno le cuesta moverse, sabemos el esfuerzo que están haciendo, sabemos las complicaciones que tienen organizar todos estos eventos y se le agradecemos. Lo que se saca siempre se destina para la colaboración de los programas que desarrollamos en el hospital. En el hospital estamos en la sexta planta, en el módulo A y en el módulo B. Este año estamos intentando que lo que recaudamos se va a destinar, estamos intentando que se destine a costear las televisiones, para que los pacientes hematológicos que pasan de término medio, un mes, mes y pico, como mínimo en el hospital, la televisión por lo menos la tengan gratuita porque ahora mismo es un coste sobre elevado que además tienen que tener. Entonces, por estar simplemente ingresados, los tratamientos hematológicos duran muchísimo tiempo. Simplemente el trasplante como mínimo es un mes. Hola, buenas tardes. Y Fáscula es la promotora de toda esta historia. Sí, 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 hemos liado aquí un poco a la gente para que venga. Vale, ¿cuántos comensales van a venir? Pues más o menos unos 200 o así, sí. ¿Todo lo que sacáis es para la asociación? Bueno, hay que costear, me imagino. Todo lo que no nos hayan donado y lo hayamos tenido que pagar, evidentemente, se va a quitar de lo que hayamos recaudado, pero todo lo que hayamos recaudado quitando lo que no nos han donado y hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo, pues... Vale, que aparte de la comida había alguna acción más, ¿no? Vale, sí, pues aparte de la comida hay un sorteo de dos lotes de vino, de recuerda, hay una subasta de fotos, creo que son ocho fotos, por parte de Adrián Casado, y luego hay una subasta también de una bicicleta y una subasta de un lote de cosméticos para la cara y demás. Así que, no sé, esperamos que la gente participe y ya sé. Muy bien. Y lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, sobre todo porque es mi asociación, o sea, es la que me ha salvado la vida con mi cáncer, me ha dado psicólogos, me ha dado apoyo, me ha dado de todo, así que lo he hecho con muchísima ilusión. ¿Tú te llamas Izaskun? Izaskun Hernández Grande. ¿Eres de aquí de Alda de Ávila? Sí, soy de Alda de Ávila. Vale, ¿y eres la que ha promovido un poco...? Sí, yo dije que quería que saliese la asociación Ascol para poder ayudarles y salió, y estoy muy contenta y espero que salga todo bien, que estoy muy nerviosa hoy. Vale, pues muy bien. Así que muchas gracias. Durante el desarrollo de la comida se subastarían fotografías y productos donados por Fotografía Adrián Casado y Centro de Estética Eli Marcos. A continuación, los más pequeños disfrutarían de una noche vieja infantil en el Centro Cultural y para cerrar la jornada la iglesia parroquial acogería un concierto de jazz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!